Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. El equipo yo creo que está bien, tenemos 9 puntos, nos gustaría tener más porque estamos jugando bien, pero en segunda B cuesta ganar partidos y lo estamos notando. Sí, el punto nos vino bien para afrontar este partido. Podríamos haber ganado, no lo hicimos, pero bueno, ahora el punto del sexto, a ver si lo hacemos bueno. Sí, los pequeños detalles en segunda B se notan y estamos viendo que, por ejemplo, contra la Moregueta y contra el sexto, nos ha metido en 4 goles de balón parado y bueno, tenemos que aprender de eso y lo demás seguir trabajando y lo estamos haciendo bien. Sí, es importante sacar los puntos ahora, luego también, pero ahora al principio sería muy bueno clasificarnos un poco arriba y coger una buena racha. Sí, fuera de casa yo creo que estamos bien. Los años anteriores igual se ha costado más ganar, pero contra el mensajero, por ejemplo, ganamos 0-5, que es un resultado muy abultado. En Amore estuvimos muy cerca de ganar y este fin de, pues, a ver si ganamos. El Arenas ha ascendido este año, está encajando pocos goles creo y en casa están muy fuertes. Juegan en campo artificial y nos tendremos que amoldar a eso y a ver si conseguimos los tres puntos. ¡Gracias!